Música Nos estamos esforzando fervorosamente en ayudarlos a autoliberarse, pero sin contar con su cooperación y obediencia no podrá hacerse. Su libre albedrío debe ser utilizado y gozosamente en ello, a fin de que ustedes, oh mis preciosos, alcancen la gloria de la luz eterna y liberación. Nosotros, que hemos observado a lo largo de los siglos, vertiendo centuria tras centuria, a veces hemos sentido gran júbilo ante el logro, para luego ver a la humanidad recaer de nuevo en las cadenas de su propia creación. ¿Esta vez la victoria de la luz es permanente y se dan cuenta de que todo esto se debe al amado Saint-Germain? Nadie más escogió avanzar y asumir las consecuencias de éxito o fracaso, pero él sí, él ganó la batalla, alabado sea, por siempre. ¿Por qué ocurrió así? Pues porque bajo la gran ley cósmica, perteneciendo al séptimo rayo, le tocaba a Saint-Germain hacer la prueba. Cuando le dijo a los amados mensajeros, he puesto esta gran ley en acción, mi éxito ahora depende de ustedes, si son lo suficientemente fuertes para pararse conmigo, vaya que lo han sido, tal cual hoy les recordará el amado mensajero, ustedes ahora se han convertido en los guardianes de esta luz. Nos encantará darles la asistencia para ser los plenos guardianes de la luz que ha realizado tan magnífico trabajo en todo el mundo. Es realmente fabuloso saber que la gran ley eleva a quienes son lo suficientemente fuertes para avanzar inexorablemente ante las creaciones humanas, las cuales privan a tantos de su liberación en la luz. Hoy ustedes amados se han unido en estos maravillosos grupos. Cuando ustedes se reúnen, como lo están haciendo en este momento, la luz desde las octavas superiores se convierte en un flamígero sol de luz. ¿Creerían ustedes eso? ¿Le gustaría verlo? Algún día lo verán. Acción invisible ¿Qué extraña es la humanidad, no les parece? ¿Cuánto vacila en aceptar lo que no puede sentir y manejar? No obstante, lo más grande en el mundo, en toda actividad, es aquello que es invisible. Todos ustedes saben esto. No pueden ver la vida que les da actividad, ¿cierto? No pueden ver cómo se está produciendo este mensaje, pero sí lo están escuchando. Luego, ¿no ven cómo en todas las grandes actividades, la acción de la vida es invisible? Sin embargo, tienen su uso, su bendición y su beneficio. Observen los grandes motores, las grandes máquinas. No se ven las operaciones que se dan en su interior, me refiero a las personas que no estén familiarizadas con ellos, no a los ingenieros. No obstante, la gente que viaja, toma el tren o viaja por avión, generalmente no está familiarizada con la actividad que tiene lugar en el motor, al tiempo que los lleva por el aire o sobre los rieles hasta su destino. Sin embargo, ustedes lo aceptan y utilizan su bendición. La duda y el temor Seamos muy prácticos, de manera que de una vez por todas, se borre de sus conciencias todo lo que les causa duda y temor. ¿Por qué el hombre sigue permitiendo que las sugestiones de la humanidad lo dominen? ¿Creen ustedes que la vida que palpita en sus corazones, acepta la duda y el temor? No puede. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, solo de la acumulación de la conciencia humana. Ustedes han llegado al punto ahora en que entienden cómo autoenvolverse en la protección invencible de la luz y cómo realizar el llamado a la llama violeta transmutadora para autoliberarse de toda acumulación discordante. De no hacerlo, entonces tendrán que permanecer en sus limitaciones. Pero, les imploro a ustedes que han sido tan dirigentes, usen esto. No se detengan ahora que están tan cerca de mi portentosa victoria. Recuerden que su mundo es un mundo que les pertenece. Están invocando la acción de su propia presencia. Así, ustedes pueden limpiar, y de hecho lo están haciendo, su mundo de toda acumulación de las centurias. Les ruego que prosigan hasta lograr la plenitud de su logro. Entonces, sentirán la gran partida desde mi presencia, actuando cada vez más rápido, hasta que el temor y la duda no toquen ya más su conciencia. Este buen hermano es una prueba viviente ante ustedes y aquellos que lo conocen hace muchos años conocen su victoria. Todos ustedes pueden hacerlo. Nosotros lo hemos visto rogándole a la gente que monte guardia sobre sus mundos para dejar por fuera toda inarmonía, de manera que la plena, pura y perfecta energía y sustancia de la presencia pueda fluir y llenar sus mundos con la perfección que la presencia es. Él continuará hasta que ustedes se den cuenta de que tienen en las manos de la gloria el cetro de la magna presencia yo soy para ordenarle a su mundo que sea libre. Mis amados, no lo demoren más. Levántense en la gloria y la luz de su magna presencia yo soy. Apliquen esta ley con determinación y nunca se les podrá retener la victoria. ¿Acaso no ven, mis amados, que es solo cuando vacilan que la perturbación se inmiscuye? De la gloria que es suya, oh amados, emana todo lo que es bueno. Nunca duden ni por un segundo que se le está vertiendo constantemente toda asistencia posible a través del poder de radiación y que ningún esfuerzo sincero se pierde jamás. Acá paso ganado es paso mantenido, es imposible retroceder. Actividad consumidora, cualidad suministrada. En la gran atmósfera serena que los rodea hoy en la gran calma y silencio que todos tanto necesitan aquellos que han tenido dificultades para quietar su ser externo encontrarán dichas dificultades disminuidas de hoy en adelante con este contacto. ¿Puedo recordarles por qué se han dado tantos dictados en tan rápida sucesión? Pues para cargarlos a ustedes y a su mundo, ya que al mismo tiempo que escuchan a los grandes seres se está dando una gran actividad consumidora. ¿Cómo y por qué? Pues porque ustedes han hecho el llamado pidiendo que la llama violeta consumidora disuelva y consuma toda discordia y cosas indeseables de su mundo. Es así como a través de este llamado se puede dar la asistencia. Produce mucho júbilo ver que se está dando al tiempo que los diversos grandes seres cada uno suministrando cierta cualidad que ustedes necesitan. Considérenlo a fin de que puedan sentir, sé que la mayoría lo sienten, la mayor gratitud posible. Mis amados, consideren lo que entraña que todos estos grandes seres separen tiempo de sus grandes actividades cósmicas para venir y darles las asistencias que les brindan en estas actividades. Considérenlo, piensen en lo que esto entraña para ustedes. Al sentir ustedes la cada vez mayor gratitud, alabanza y gracias verán que les resultará mucho más fácil hacer su aplicación, sentir el coraje y la confianza que necesitan, dar un sentimiento más dinámico y por ende producir resultados más rápidos. No pueden fallar jamás en su aplicación. Nosotros, desde el estado ascendido, también estamos decretando esto para ustedes. Miren, al decretar por sí mismos y por la humanidad, ¿acaso no ven, mis preciosos, que nos han abierto la puerta no solo para verterles rayos de luz y radiación, sino que nos han despejado el camino para que podamos darle la asistencia que sus corazones tanto anhelan? Ahora, solo porque no los levantemos y los establezcamos en la liberación eterna y opulencia, no vayan a pensar que el trabajo nos está haciendo. Si nosotros hiciéramos eso, ustedes dejarían de hacer esfuerzos conscientes, ¿no es cierto? En tanto que lo humano no se haya disuelto por completo, se autoafirmará si a la forma humana no se le da algo para hacer. Es por eso que los mensajeros y nosotros estamos invocando la acción a su vida y mundo porque ustedes tienen que estar siempre activos en algo. Su mente tiene que estar ocupada en alguna actividad constructiva si es que desean obtener los más grandes resultados. Aplicación y meditación sensata A veces los individuos cometen el gran error de esforzarse por invocar la presencia a toda hora. Eso no es sensato. Ustedes no tienen que mantenerse invocando la presencia todo el día, excepto cuando están haciendo su servicio de 24 horas. Eso, por supuesto, es algo realmente maravilloso, pero me refiero a la propia vida de la gente. ¿Acaso no ven, mis preciosos, que si se la pasan mañana, tarde y noche, haciendo decretos dinámicos y aplicaciones por lo que necesitan, y luego le dan su atención a las otras actividades del día, no tendrían resultados positivos? A veces ciertos individuos, en su gran fervor, prolongan demasiado la meditación o igualmente mantienen cosas revoloteando en sus pensamientos y sentimientos hasta que sin saberlo, hacen más real las cosas que no quieren que las que sí. Sean prácticos, mis amados, en todo lo que hagan. Cuando hagan su aplicación, apliquen dinámica y firmemente, luego dedíquense a atender sus otras actividades externas hasta que se sientan impulsados de nuevo. Con firme determinación, invoquen su presencia a asumir el mando de ustedes y darles hoy lo perfecto en cada hora del día. Pronto entrarán a la maravillosa aplicación que no los agotará, sino que los mantendrá continuamente en un jubiloso contentamiento. Eso es lo que nosotros tanto deseamos que ustedes hagan. Fin.